Es la economía campesina en nuestro país, el pilar para un mejor futuro construir. Bienvenidos a nuestro tutorial de visualización de resultados de evaluación técnica y verificación presupuestal de la propuesta y resultados preliminares de verificación jurídica y de reconocida idoneidad de la propuesta. Para esto, usted debe ingresar en el link de SECOP de la convocatoria. Si no cuenta con él, el enlace lo encontrará en la descripción de este video. Una vez en SECOP, deberá bajar hasta la parte inferior de la pantalla y deberá buscar observaciones y mensajes. Ahí encontrará informe de evaluación y debe dar clic en detalle en la parte azul, el cual le arrojará una ventana emergente que debe maximizar y ahí encontrará los dos documentos, tanto la verificación preliminar de requisitos jurídicos y la evaluación preliminar técnica y presupuestal, la cual la puede descargar en versión PDF dándole en detalle o en el nombre del documento. Una vez cuente con los dos documentos descargados, busque el nombre de la organización o el número de SECOP del código de proyecto que se encuentra en SECOP. Ahí lo podrá buscar también con el buscador de texto, poniendo el nombre de su asociación. En caso de que tenga observaciones o subsanaciones, debe ingresar a su usuario de SECOP con su usuario y contraseña, irse a Mis procesos, Mis ofertas y en la parte izquierda encontrará un botón azul que le dice Convenios de asociación FEC 2024, a lo cual debe dar clic. Una vez se encuentre dentro del proceso, en la parte derecha, en Mensajes, podrá crear un mensaje para subsanar los documentos. Y recuerde que el GGPC tiene un videotutorial previo a este para la subsanación de los documentos. En caso de que tenga alguna observación, debe dirigirse a Notificaciones como lo muestra la guía de Colombia Compra Eficiente y darle clic en Informe de Evaluación, Opciones, Dar clic, Enviar, Observación. Espero esta guía y este tutorial sean útiles para este proceso y nos vemos en un próximo video. Para la economía campesina del país